Música Marta, Marta, es un accidente de tráfico. ¿Lo coges aquí? Te dejo que hay en el trabajo. Hasta luego. Un momento, por favor. Hola, soy la doctora. Dime lo que ha pasado. Me he chocado. Se ha cruzado. ¿Dónde te duele? El pecho. No puedo respirar. Bea, ¿hay alguien más herido? No. No. Estoy sola. ¿Estás sangrando? No. Me he ido. He discutido. He discutido con él. Bea, ¿por dónde ibas cuando has chocado? He ido. He ido. Le he dejado. Con el número oculto no puedo hacer nada. Me pongo color de tráfico. Bea, es importante que me digas dónde ha ocurrido el accidente. Nunca le dije que lo quería. Está bien. Necesito que me atienda. Para encontrarte, necesito que nos digas dónde ha ocurrido el accidente. Me cuesta respirar. Me cuesta respirar. ¿Dónde te duele? Me cuesta respirar. No. 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 Oye, cogele el número si localizamos a ella. Igual la localizamos a ella también. Por favor. Ahora ponte el teléfono. Está bien, dime. Vea, ahora escúchame. Vea, ahora escúchame. Vea, ahora escúchame. Cada momento, cada uno, un precioso esfuerzo. El real problema. Siempre lo he querido. ¿Por qué no lo dejas? Hace mucho que no contestas. Son las cinco y media ya. ¿Y los de tráfico no han dicho nada? Nada. No tiene ningún accidente en la zona. ¿Y el marido? No coge el móvil. O no lo oye o lo tiene en silencio. No te agobies. Lo intento de nuevo. Vale. Marcos. Sí. Espera un momento, por favor. Marcos. Yo mismo. Hola. Soy la coordinadora del centro de atención de emergencia. Le llamo porque hemos recibido una llamada de su mujer. ¿Cómo? Y siento comunicarle que ha tenido un accidente de tráfico. Oye, ¿quién eres? ¿Se trata de una broma o qué? Me dijo que le dijera que le quería. ¡Ya basta! Mi mujer murió hace un mes. ¿Cómo? Nunca, nunca me dijo que me quería. Dijo, dijo que no sabía cómo decirle porque tenía miedo. ¿Por qué? Y que no era culpa suya, sino de ella, que no sabía cómo comunicarse. ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Ah!